Ahora sí, viejo hijo de Tuchi. Eh, tranquila, mi amor. ¿Qué pasa, mi amor? Eh, tranquila. ¿Cómo que qué me pasa? Ya es diciembre y no has alistado nada. Ya casi es Navidad. ¿Quién va a repartir los juguetes? No te preocupes, amor. El duende Willy me está haciendo el paro, amor. Tranquila, amor. ¿Qué duende ni qué nada? Mis hilos de regaliz te van a hacer el paro. Más te vale que salga bien esta Navidad si no te has de enfrentar a mi cuchara. Sí, amor. Nomás le pongo el carburador y ya voy, amor. Nomás le pongo el carburador. Pinche vieja loca. ¿Qué dijiste? Nada, mi amor. Nada, mi amor. Te lo juro.